Las personas fueron detenidas tras una persecución policial. Los sujetos portaban un arma falsa y pretendían evadir un control de seguridad que realizaba la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito en el sector de Los Granados, en el norte de Quito. Una vez que se le quiere realizar un cacheo, se le encuentra una arma de juguete ya que presuntamente los dos señores andan robando con esa arma de fuego. Los detenidos son ecuatorianos, mayores de edad, ninguno tiene antecedentes penales. En este operativo, la policía también decomisó cuchillos y dosis de marihuana. No especificaron las cantidades. Recomendamos que hagan uso correcto de sus bienes, de sus vehículos. Estamos controlando lo que es libadores, haciendo operativos de alcoholemia, de vehículos en estado de embragueza. La avenida Granados es una importante arteria que conecta con la avenida Simón Bolívar. Además, es un punto transitado por estudiantes universitarios. La ciudadanía califica estos controles como positivos. Sin embargo, solicita que sean más frecuentes. La delincuencia ahorita como está, me parece excelente que haya este tipo de operativos, que sea más recurrente casi todos los días para evitar robos, asaltos. Es la única manera de identificar a gente que no está dentro de la ley. En el operativo, la Policía Nacional también buscó artefactos explosivos que puedan ser utilizados para perpetrar atentados. Hemos hecho un registro, como decía anteriormente, a vehículos, motocicletas y personas, lo cual estamos en búsqueda de armas de fuego, armas blancas, sustancias sujetas a fiscalización y algún artefacto que podría presentar riesgo a la ciudadanía, como podrían ser artefactos explosivos. Más de 70 efectivos participaron en estos controles, que forman parte de una estrategia de seguridad que se ejecuta en puntos conflictivos de la capital.